Soy profesor de la Universidad de Rutgers en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, y soy coorganizador de la conferencia Humanidades y Ecología para el Siglo XXI, organizada por el Instituto Saras de Maldonado en Uruguay. No soy el único organizador, mi coorganizadora es la profesora y poeta Jessie Lee Kercheval de la Universidad de Wisconsin, que no está conmigo hoy día, así que yo voy a hacer la introducción a esta conferencia. Humanidades y Ecología para el Siglo XXI es una conferencia de un día que ha buscado reunir a los especialistas más representativos en este nuevo campo, tanto de América del Sur como de los Estados Unidos, y a lo largo del día van a hacer ponencias organizadas en paneles distintos, con distintos enfoques, pero que en términos generales, entre todos los paneles, vamos a cubrir esencialmente cuatro áreas. La primera de las áreas es el diálogo entre saberes, entre culturas occidentales y no occidentales en América Latina. El segundo panel va a estar dedicado a pensar las humanidades desde la perspectiva de qué son las humanidades y prestamos atención a la interrelación entre humanos y no humanos. El tercer panel va a estar dedicado a la historia de ideas ecológicas o a la historia de cómo se ha pensado esa relación entre humanos y no humanos en la tradición literaria de América Latina. El cuarto panel va a estar dedicado a la misma pregunta, pero se va a enfocar en literatura latinoamericana más reciente y de la segunda mitad del siglo XX. Y finalmente, aunque no al final del programa, sino a mitad del programa, al mediodía, tendremos un encuentro con escritores que tratarán sobre estos mismos temas. Son escritores del Uruguay. Hemos organizado esta conferencia con la esperanza de impulsar este campo de estudios que es todavía emergente en América Latina y reunir a estos especialistas, en su gran mayoría jóvenes, a hacer una conferencia abierta que pueda involucrar a otras personas interesadas. Y el Instituto Saras ha mostrado su disposición para ser el facilitador de esta conferencia, por lo cual estamos muy agradecidos y esperamos que puedan acompañarnos en este evento, que es el lunes 11 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Gracias y espero verlos a todos. En cuanto al tema de humanidades ambientales y cuál es la relevancia de este campo de estudios para América Latina o América del Sur, humanidades ambientales es un término que últimamente está denominando un interés y un tipo de investigación que ha existido durante mucho tiempo en América Latina. Y es la investigación que está preocupada por cuáles son, cuál es el rol que tienen las creencias, que tienen los valores, que tienen la estética en conflictos medioambientales o en general en la manera como hacemos uso de los recursos naturales. La diferencia en este momento no es que sea un campo nuevo, sino que se constituye institucionalmente como un campo en gran parte por la iniciativa de centros de investigación en las ciencias ambientales, que han llegado a la conclusión de que estos son factores, que los factores culturales no han recibido suficiente atención en el análisis y en el diagnóstico de problemas ambientales y menos aún para la solución de esos problemas ambientales. Y por otro lado también surge de la convicción de que los relatos a través de los cuales se busca incentivar en el público el compromiso con el cambio ambiental, por supuesto dirigido hacia la sostenibilidad o hacia la resiliencia, son relatos en los que los argumentos científicos o los argumentos de las ventajas económicas. No son relatos que apelen a suficiente cantidad de gente o que tengan suficiente fuerza para producir ese cambio. Así que el campo de las humanidades ambientales también tiene como propósito el imaginar nuevos relatos que puedan ser complementarios a los anteriores para motivar mayor interés y compromiso con cambios hacia la sostenibilidad y hacia la resiliencia. En el caso de América del Sur y América Latina pensamos que traer el término humanidades ambientales a este contexto va a funcionar como catalizador para reunir a investigadores en esta área y va a fomentar más investigaciones en el campo porque la denominación le da un reconocimiento institucional y le da una visibilidad que permite su desarrollo entre otras generaciones de estudiantes más jóvenes. La importancia de conectar estudios ambientales con las humanidades y con las artes se puede justificar por lo menos con tres razones. La primera es el creciente reconocimiento que en el diagnóstico de problemas ambientales y en la solución de problemas ambientales no se toman en cuenta suficientes factores culturales. Por ejemplo, no solo se trata de qué ideas sobre naturaleza o medio ambiente pueda tener una comunidad en particular involucrada, sino que también hay que tener en cuenta que otros valores que aparentemente no están conectados con lo ambiental puedan estar interviniendo en la manera como la comunidad responde al desafío ambiental. por ejemplo, ideas y valores sobre identidades, las múltiples identidades que puede haber al interior de una comunidad, las memorias históricas y las memorias individuales que puedan circular en esa comunidad, los valores religiosos que es hoy en día particularmente relevante en América Latina, el sentido de lo importante que pueda ser para la comunidad o sus individuos, vivir de acuerdo a valores éticos, vivir de acuerdo a valores morales y discernir entre ellos las actitudes éticas correctas o cualquier otro vínculo afectivo que pueda tener que ver con el territorio o con las consecuencias del bienestar de los individuos, de la comunidad y de la comunidad misma en la medida en que se van enfrentando los desafíos ambientales. Así que para entender, las humanidades ofrecen la oportunidad de entender qué otros factores culturales están interviniendo en la problemática ambiental. La otra razón para buscar la conexión entre humanidades, artes y estudios ambientales tiene que ver con la búsqueda de otros medios o de otros relatos o de otras formas de interactuar que tengan una capacidad de llegar más firme que simplemente los relatos y los medios que ya se nos han hecho habituales y que puedan tener un impacto distinto en las personas también. Distintas artes apelan a distintas capacidades cognitivas de los individuos y apelan a distintas emociones y estados afectivos que las artes son capaces de generar también. Así que en términos de la circulación de información ambiental y en términos de la circulación y el cultivo de valores ambientales, el arte es otro medio que puede ofrecer ventajas y que otras formas no han tenido. Además, la investigación muestra también que cuando el arte está involucrado en cuestiones ambientales, forma parte del proceso por el cual la comunidad misma responde al cambio ambiental. Así que es en sí misma una manera de facilitar la reflexión y por otro lado es una forma de ir creando comunidad en la medida en la medida en que la comunidad responde a los cambios. Y en tercer lugar, una manera como las artes pueden colaborar con las ciencias ambientales se remonta a una vieja tradición de artistas y científicos colaborando de manera explanatoria, simplemente con el ánimo de buscar, de darse los unos a los otros la posibilidad de tener acceso a otras formas de pensar que no son habituales en sus propias disciplinas. Y de esa manera el contacto entre ciencias naturales y las artes o ciencias sociales y las artes funciona como un estímulo para la imaginación y para la creatividad que todo investigador siempre necesita también. Gracias por ver el video.